Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno El día de hoy les traigo un entretenido video sobre una de las armas tácticas más poderosas que están en el arsenal de nuestros F-16 Estamos hablando de los excelentes Raytheon AGM-88 Harp Comenzaremos como es costumbre en el canal con un breve recorrido histórico de esta potente arma El AGM-88 Harp es un misil antirradiación de origen estadounidense El que es utilizado por varias de las plataformas aéreas de combate que están en servicio en sus fuerzas armadas Es un misil táctico aire-superficie supersónico diseñado para buscar y destruir los sistemas de defensa aérea enemigos equipados con radar El AGM-88 puede detectar, atacar y destruir un objetivo con una intervención mínima de la tripulación aérea La orientación se proporciona a través de la recepción de las señales emitidas desde un radar de amenazas basados en tierra Tiene la capacidad de discriminar un solo objetivo de varios emisores en el entorno Sus orígenes datan de inicios de los años 80 Cuando se buscaba el reemplazo de los misiles AGM-78 Standard Arp Producidos desde 1968 Y el AGM-45 Shrike Producidos desde 1965 Este último debemos recordar que fue utilizado durante el conflicto de las Malvinas En 1982 por parte de los bombarderos Abro Vulcan Contra los radares de defensa aérea argentinos Logrando destruir una central de tiro Skyward Para estos efectos la compañía Texas Instruments diseñó la HAAR El que supera ampliamente las capacidades de los anteriores misiles antirradiación en servicio En las fuerzas armadas estadounidenses Entrando en servicio operacional en 1984 El AGM-88 ha sido producido en varias versiones desde su creación Siendo la versión C-Block III la utilizada por nuestros F-16 Con un alcance efectivo de aproximadamente 150 kilómetros Y una velocidad de 2.280 kilómetros por hora Siendo uno de los activos más poderosos de los F-16 de la Fuerza Aérea de Chile En la actualidad en la región son solo 3 países Los que disponen de este tipo de tecnologías Por un lado está el Perú con los KH-58U Que son utilizados en los SU-25V de plazas que tienen en su fuerza aérea Brasil también tiene misiles antirradiación Estos son los Mectron Mark I de fabricación nacional Aun cuando en la actualidad el proyecto está detenido desde el año 2019 Y Chile con sus AGM-88 HAAR Bueno amigos hasta acá con este video Espero que les haya gustado No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Les recuerdo que tenemos un Instagram Esto es todo de mi parte Y como siempre nos despedimos con un Cambio y fuera ¡Gracias! 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 Gracias.